¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez! Aquí en JKZ Live Bienvenidos aquí a un tour de noticias Prácticamente empezando con la de James Rodríguez El jugador del Real Madrid Ya han dado el parte de lesión Y estará prácticamente unas 3 semanas de baja Y la lesión es la siguiente Vamos a leer lo que han comentado el parte médico del Real Madrid Y es lo siguiente Dice, tras las pruebas realizadas Hoy a nuestro jugador James Rodríguez Por los servicios médicos del Real Madrid Se le ha diagnosticado un esguince Del ligamento interno de la rodilla izquierda Pendiente de evolución Pues tócate las pelotas, ¿no? James Rodríguez la verdad que lo consideró Una pieza muy importante en el Real Madrid La que es el mediocampista diferente que tenemos Mediocampista ofensivo Mediocampista con visión de juego Con llegada, con gol, con asistencia A día de hoy no tenemos en el Real Madrid Un jugador semejante que esté en forma A las de James Rodríguez Así que puede ser un problema para el Real Madrid Dudo mucho de que también esté Contra el Barça en ese clásico El 18 de diciembre Porque ya sabéis que 3 semanas de lesión Más la recuperación No sé si llegará a tiempo o no Así que es dudosa su presencia en el Gran Clásico El 18 de diciembre Así que malas noticias Para mí y para los madridistas Pero tengo otras buenas noticias Y no hablo para mi equipo Real Madrid Sino hablo para la selección española Donde se ha rumoreado Que prácticamente Robert Moreno No va a seguir Con la selección española Para dirigirla En la Eurocopa 2020 Y adivinad Quién podría ser el relevo Donde se dice que ya había una reunión Entre Luis Luviales Y el posible sustituto Atención Podría volver al banquillo De la selección española El asturiano Luis Enrique Ya sabéis que tuvo que abandonar la selección Por problemas familiares Ya sabéis la desgracia que hubo En la familia de Luis Enrique No quiero hablar del tema La verdad Y podría volver Pues ya imagino que capacitado Para dirigir a la selección española En esa Eurocopa 2020 Evidentemente Le da 3000 patadas Luis Enrique Yo estoy viendo a una España Que sí que está ganando Contra rivales Que no son muy del nivel Pero evidentemente Incluso hay Partidos que Les cuesta Honestamente hablando No me gusta mucho Y es una opinión muy subjetiva Como dirige Robert Moreno en la selección Así que Luis Enrique Me encantaría que volviera Y yo creo que con Luis Enrique Tenemos alguna opción más De poder hacer algo más importante En esa Eurocopa Del año que viene Así que buenas noticias Para los españoles Para mí Que soy español Y a ver Qué es lo que puede cambiar En la lista De convogados De Luis Enrique Y también Vamos a ver Cómo cambia el juego Si se cambia algo De la selección española También quería Tratar el tema De Neymar Donde se han negado Renovar Con el Paris Saint Germain Le ofrecían un contrato Hasta 2025 El cual El brasileño Pues no ha querido Ya que su deseo Dice ser Que quiere seguir Teniendo las opciones De jugar en el Fútbol Club Barcelona A ser muy tarde Prácticamente Para el próximo verano Las cifras que maneja La negociación Sería de 170 millones De los 220 millones Que pedía Al que la de 170 millones Se dice Que el Barça Los podría pagar Y el PSG Pues no le quedaría Más remedio Que aceptar En esa ocasión En ese posible Nuevo mercado Ya sin prisas Pero sin pausas El posible retorno De Neymar Junior Al Fútbol Club Barcelona Yo ya No sé qué pensar Yo ya sabía Que después del culebrón De verano Con Neymar Donde nos mareó Durante todo Durante todos esos tres meses De que Neymar Iba a venir al Barça Yo ya sabía Que el Barça No se podía permitir A día de hoy El fichaje de Neymar Y yo siempre que vea Que no hay un sustituto De garantías En el Paris Saint Germain Para suplir A Neymar Sigo viéndolo Inviable No creo que sean tan tontos De vender a Neymar Y no traer a nadie Así que si trae Alguien de garantías Ya empezaría a Asimilar un poquito más Y viendo lo más posible El posible regreso De Neymar Junior Al Fútbol Club Barcelona También el Barça Tendría que hacer Algunos cambios Porque no puedes tener A Griezmann No puedes tener A Dembélé Messi Suárez Y Griezmann 5 supercracks Para 3 posiciones Es muy muy difícil Así que yo creo que Se tendría que ir Alguien también Supongo Pues vamos No creo que se vaya Ningún de estos 5 Está un poco del Barça Así que la llegada de Neymar El retorno Lo veo complicado No sé ya El verano que viene La temporada que viene Ya no sé si Griezmann Se iría en el Barça Yo creo que sí Dembélé Podrían sacrificarlo Prácticamente Y venderlo No sé No sé No sé qué pasaría Pero vamos Es complicado Y en fin Aquí acaba Estas 3 noticias De Sopetón Espero que os hayan gustado Las informaciones Y así Y agradecéis Que os siga informando Hacedmelo saber Con un buen like Suscribiros al canal Antes he hecho Un directo De la segunda parte Porque no he llegado a tiempo De ese partido De Uruguay Argentina Me encanta Cuando me apoyáis tanto Me encanta Cuando le dais Al botón de me gusta Todo el mundo Y me encanta Cuando hay gente Nueva Que se suscribe Al canal Me encanta Así que Espero que el apoyo Siga así Yo seguiré activo Seguiré constante Si te gusta el fútbol Te gusta este canal Así que te aconsejo Que te suscribas Un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chao